Y la Asamblea Departamental clausuró las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobernador de Arauca. Los dos proyectos presentados fueron aprobados por los diputados. Con la aprobación de los dos proyectos presentados por el Gobernador de Arauca, la Asamblea Departamental clausuró las sesiones extraordinarias convocadas por el mandatario. Bueno, efectivamente hemos clausurado el día de hoy este primer periodo de sesiones que convocó el Gobierno Departamental. Fueron 10 días de sesiones donde la Asamblea se ocupó principalmente de dos proyectos de adición. Uno con recursos que vienen de los procesos en curso de la vigencia de 2018, que son proyectos que iniciaron su fase contractual pero no alcanzó a culminar antes del 31 de diciembre y por lo tanto quedan en curso y requieren que estos recursos sean incorporados. En la vigencia 2019 para que pueda en este mes continuar esa fase contractual y se haga pues la adjudicación al respectivo contratista que califique en el proceso. El segundo proyecto que fue aprobado por la Asamblea Departamental es el de vigencia expirada. El segundo proyecto es un proyecto de vigencias expiradas que son recursos de contratos anteriores que se han ejecutado, inclusive ya están terminadas las obras, están liquidadas pero requerían de la autorización de la Asamblea Departamental para que el gobernador o la administración le pague a esos contratistas. Este es un proyecto que supera los 3.500 millones de pesos en vigencia expiradas y pues sabemos que va a ser un recurso que va a llegar al circulante del departamento. Entre los dos proyectos supera los 8.900 millones de pesos. De otro lado, el presidente de la Asamblea Departamental se encuentra preocupado por la seguridad de los diputados del departamento de Arauca. El tema de la seguridad hoy pues primero bastante preocupados por la alteración de orden público en el departamento, en los diferentes municipios y segundo pues sí preocupados de alguna manera con la seguridad de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, especialmente de los diputados aún cuando pues el convenio que existía entre la UNP y el departamento de Arauca pues está terminado pues lo que esperamos es el apoyo y la celeridad de parte del gobierno departamental para que se pueda garantizar la seguridad de los diputados, que se pueda garantizar la movilidad, el desplazamiento por los diferentes municipios del departamento y mucho más hoy cuando estamos en un año electoral y que sabemos pues que con todo este tema de la ruptura de la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno nacional pues eso ha llevado a que el accionar de estos grupos insurgentes pues se haya incrementado y se altere pues el orden público y el nivel de riesgo tanto de los diputados como de la población del departamento de Arauca. El convenio de la Gobernación de Arauca y la Unidad Nacional de Protección, UNP, se encuentra vencido. El convenio está pero como le decía está concluido, acá lo que esperamos es que se pueda o dar una prórroga o se haga un nuevo convenio para garantizar la seguridad de los diputados en este año 2019. Los diputados esperan que en los próximos días la Unidad Nacional de Protección y la Gobernación de Arauca se activen nuevamente este convenio. ¡Gracias!